Hostia, un cocodrilo allí Allí han matado a uno Toma, en toda la tocha Te voy a rematar Vamos a cruzar para allá ¡Hostia! Venga, quita de en medio ¡Hostia! No voy a matar a uno en el agua ¡Loco! Vamos a despejar este Está en mal estado Esta piel La voy a tirar por aquí No voy a tirar por aquí No voy a tirar por aquí Aquí hay uno con la cabeza asomada ¿Dónde está? No, esas culebras parece que no se pueden matar Voy a apuntarles bien Este que lleva Ahora sí Enanto la tocha Hay que darle encima los ojos La en la sangre Ese ya está muerto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!